Ya comemos Ay va Este es A ver Para que me mola mejor Para que te mola bonito ¿Qué quieres que te rife la vela? ¿Quiere que le rife la vela? No, ella quiere que te apures porque ya se va y no va a pasar a ver los regalos, dice. No seas curiosa. No seas curiosa. La curiosidad va a matar a cuatro. ¡Oh! ¡Los mamás ya te lo hice! ¡Qué! ¡Esta es la clara! No, aquí para que le vayas a mi. Ah, ok. A ver. Por eso le digo que vayan a los padres con tiempo. ¡Ah! ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Transita por video, Ana! ¡Ya me voy! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡Ey! ¡Ooooh! ¡Ese está bonito! ¿Ese es de 3mol? ¿Lo agarraron extra small? ¡Ese no te queda bien! ¡Ya! ¡Te va a quedar! ¡Es de diablo y yo soy extra small! ¡Te va a quedar! ¡Te va a quedar! ¡Te va a quedar! ¡No! ¡Ten la pinche cuerda! ¡A mí sí me queda porque su hermano muerde! ¡Ah, pues! ¡Ten la cuerda para que te amarre tu viejo ahorita que le hagas! ¡No! 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 Por eso les dieron una toalla, mira, para salir en... para salir en canada es pura toalla ya. Ya me dieron el spray, ya me dieron el mile colorado. ¿Y ya te dieron las toallas? ¿Cómo no te regalé mejor? Si no me dieron tanga, me pongo de tanga ese collar que me dieron. Me lo atravieso. ¿Cómo no te regalé mejor unos jalones de agua para que ya tuvieras el juego completo? Ay, pues sí, ¿verdad? O sea, ahora me lo das porque se te quita, ¿verdad? Para que te limpie el sudor cuando estés humbiendo. Ah, no, hasta cada vez te la voy ensucia como el sudor. Esta es para mi Facebook. Ah, ok. Tú no sabes para qué sabes cosas, mira. Cada cosa con su cosa. Ahí va. Ya no me pongas. Ahí está. Ahí está. ¿Y alguien monta para qué? Dijiste que iba a dar y sí. Ya sabemos. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿No dijo que me iba a dar una olla? No. ¿Qué dijo? Por ahí. Por ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero te dijo que una olla, pero te iba a traer compost. No, no, no. Te dijo que es hocha. Es hocha. Ocha. Espérate. Qué bonito. Fíjense cómo es egoísta la olla. Es bien egoísta. Bien egoísta. ¿Por qué? Porque solamente trajo dos tazas. Una para ella y una para mí. Para la misma. Paso desechable. Paso desechable. Paso desechable. Así que si ven para y me ven. Tomando café por la ofi. Que yo las invito. ¿Y dan estas tazas? ¡Cállese ya! No me juzguen a mí. ¿Ven? No me juzguen a mí. No me juzguen a la ofi. No me juzguen a mí. No vayas a decidir la ofi. Tuvo preferencia no. Se recuerdan que ella fue la carrera de ofi. ¡No! 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 ¡Eso no es mío! ¡Oke! ¡No! ¡No es tuyo es ofi! ¡No! Pues no es de ella porque ella es mío. ¡No! Ella está haciendo la verdad no sea mentira como una de ella. ¡Ja ja 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 ja! Ya no vas a ver. ¡Sí! ¡Nex! ¡Ay! ¡Esa voz está bonita! me la regalaron a mi cuando sea tu cumpleaños te he hecho algo ahí te vas a quedar apretado para que veas que no me va a quedar trae como 20 camisas ya no te quites a quitar la ropa vamos a estar aquí a 5 de la tarde no siento, es mi party es mi party